Y el gimnasio Daniel Casillas tiene el gusto de presentarle a su cumplida con 30 combates Hace el cuate Dirige el combate el preciado Cántaro Javier Gómez, combate programado en 3 asaltos de 3 minutos Kantaro Javier Gómez Primer acepto Vamos Raul Vamos Raul Vamos Queridos ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Raúl! ¡A una vida! ¡Venga, Raúl! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Bengo! ¡Gracias! ¡Abajo le dolios! ¡Súperle, Raúl! ¡Súperle! ¡Ella ya que maricón! ¡Spece arriba! ¡Estás venido! Se está jodiendo Raúl Raúl abajo y arriba ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!